John Albert, bienvenido al Supercombo del Deporte, ¿cómo estás? John Albert Hola, hola, ahora te escucho Ahí me escuchas, bueno, felicitaciones un resultado muy positivo y estás cerquita de la final Bueno, sí, un saludo a ustedes a toda la gente, contento contento porque se nos dieron las cosas, se nos vienen dando las cosas gloria a Dios, creo que uno más del partido de ayer de lo que se ha venido haciendo, de un primer tiempo que no es tan bueno, pero se rescatan cosas, a un segundo tiempo donde ya las muchachas aquí también contextualizan bien y bueno, creo que el partido se saca adelante, gracias a Dios Sí, 2 a 1 ingresó no recuerdo el nombre de la jugadora delantera que ingresaste en el segundo tiempo que te hace el gol de cabeza, Orozco de muy buena potencia ya había inclusive intentado en otra jugada a través de ese mismo estilo y me parece que le aportó mucho al equipo en ese segundo tiempo Eso es una jugadora con mucha potencia, es una jugadora que es fuerte en el duelo uno versus uno por su potencia, por su fuerza se saca mucha ventaja y la idea fue esa, ¿no? más allá de pronto de que levantáramos la pelota le dijimos que que fuera a pelear un poco con las centrales que le jugara el duelo a ellas porque las centrales estaban jugando muy libres y que intentara de pronto sacarlas de su zona creo que cuando empezamos a abrir el juego como te digo por los costados ella ganó muy bien en esa posición incluso antes del gol logra cabecear a uno que la requiera a la postre se nos da el triunfo y gloria a Dios porque un partido muy muy complicado blanco y se nos da Sí a ver el primer tiempo se notó que al equipo le pegó puede ser la altura estaba lloviendo además puede ser mientras se acomodó en la cancha Sí, sí la verdad los primeros los primeros 15 minutos fueron buenos tuvimos un poco la pelota le creamos una, dos tres una por ahí clara creo que en ese momento cuando estábamos en el himno se vino un pequeño aguacero empezó a ventear muy fuerte se mantuvo como hasta los 10 minutos y a partir de ahí creo que ellas lo sintieron lo sintieron más allá del inicio bueno que te digo pero lo sintieron y sumado a eso se vino el gol creo que ahí de pronto capitalizamos la tranquilidad pero el juego se nos fue perdiendo un poco bueno aquí en la cancha en el estadio del Deportivo Cali a cerrar esa posibilidad de llegar a la final John Albert si, si flaco la idea es esa la idea es que nosotros seamos un poco más tranquilos con el resultado a favor con la misma humildad del corazón con los pies de la tierra hermanos sin confiarnos eso sí sabemos que vamos a tener de pronto el público a favor estamos en nuestra cancha pero conscientes conscientes que apenas este es un primer paso conscientes que tenemos que corroborar todo eso y que más allá de lo que podemos hacer lo que vamos a tener es que todo está primero para que nosotros lo hagamos o sea tenemos todo dependiendo de nosotros y ya de ahí apuntarle a la final Santa Fe sacó un resultado también muy positivo en la visita frente al Atlético Nacional ¿lo ve más cerquita Santa Fe como rival? sí, sí, sí Jorge la verdad Santa Fe es un equipo que se ha mantenido en su proceso y creo que está como por el lado de América equipos que vienen de dos, tres años de proceso vienen de jugar torneo internacional sumaron jugadoras importantísimas a su esquema y creería yo con las bajas que ha presentado Nacional en las últimas fechas creería yo que Santa Fe que se va a meter en esa final aparte que van a jugar en su cancha en un horario bastante bastante complicado también difícil como decimos nosotros donde el clima es más fuerte y de todo momento hay que jugarlo hay que jugarlo pero pienso pienso que Santa Fe es el que va a ser el finalista no hay lesionadas no hay golpeadas para el partido del sábado vamos a revisar a Ingrid Guerra la delantera que salió y le dio paso a Orozco salió con un golpe parte posterior vamos a revisar a Carolina Arias lateral Nuzacapi que terminó con un golpecito en el tobillo pero creo que son de Estado Mairet no va a haber de mucho riesgo ni nada pero vamos a estar pendientes del resto el equipo está al tanto perfecto John Albert queríamos saludarlo y felicitarlo excelente campaña el equipo está invicto y está cerquita de la final ojalá se dé todo el sábado muy amable muchísimas gracias Blanco muy amable un saludo y está cerquita de la final